Algunas personas tenían la gran limitante, ¿qué me pongo a hacer? ¿qué me pongo a hacer? Y el primer obstáculo que encontraban era el servicio del alumbrado. Ahora las personas hacen su helado, preparan el boli y la persona sale y se rebusca, ya viene la gaucita, ya la venden fría y eso es entrada para la familia que la gente estamos superando.